Pues esta, es una mujer muy fuerte, muy entera y como siempre, pues sabrá salir de esto. ¿Y seguirá recibiendo visitas, señora? No lo sé, te digo, yo no he estado aquí, voy apenas llegando y es más, nada más le traje unas cosas, pero no lo sé, no sé cómo estén las nuevas restricciones. Es mi cordura como para juzgar una decisión así, ¿no? Lo que yo te pueda decir va a ser muy poco objetivo porque, bueno, finalmente es mi madre y no puede dejar de hablar la emoción. ¡Gracias!